Los Saquines El amor es tan bonito En un palacio de ilusión Donde tú y yo vivimos siempre una pasión Entre princesas y coronas Nos falta la imaginación Pero amanece y no soy el gran señor Solo en sueños estás conmigo Pero en realidad no es así Solo en sueños estás conmigo Sueños de un príncipe azul A toda la raza Sonidera Uyuy Los Guiguiñes El palacio en que vivimos No falta nada y nuestra unión Florece siempre al entregarme tu amor Entre princesas y coronas Unificamos nuestra unión Pero amanece y no soy el gran señor Solo en sueños estás conmigo Pero en realidad no es así Solo en sueños estás conmigo Sueños de un príncipe azul Música 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 ¡Gracias!